muy bien pues hoy tenemos un subwoofer crack audio modelo slim kws 1044 dbc tenemos la garantía del producto este es un subwoofer plano ventajas de ellos es que ocupan poca profundidad fácil de instalar cono y la suspensión no sobresalen mucho esto es para cuando sean instalados no vayan a pegar con nada tienen buen movimiento de la suspensión del cono hoy en día los subwoofers planos tienen muy buen rendimiento tenemos un cono duro de polipropileno con suspensión de goma es un subwoofer de doble bobina de 4 ohms cada bobina tenemos un imán de ferrita cuerpo de estructura de aluminio fundido maneja una potencia máxima de 200 watts requerimos de un amplificador yo les recomiendo amplificadores poderosos porque como son duros los subwoofers pues requerimos potencia para poderlos alimentar y que generen un buen sonido la ventaja de tener estos terminales como pueden ver es de push es que también por ayudan mucho más a la instalación ya que como utilizan cajones pequeños pueden ser muy fácil instalados en lugares incómodos yo les recomiendo que sean instalados en coches convertibles en coches pequeños de cajuela reducida pueden ser instalados en pick-ups se pueden hacer cajones debajo de los asientos tienen la ventaja de que pueden quedar también en cualquier otro vehículo en los costados haciéndoles unos cajones de fibra de vidrio este subwoofer tiene la característica de que es de doble bobina de 4 ohms cada una si ustedes colocan dos subwoofers pueden hacer una configuración de 4 ohms utilizando un amplificador de dos canales de unos 400 watts rms o si utilizan la configuración en paralelo para bajarlo a un ohm pueden utilizar un amplificador clase D estable a un ohm que maneja una potencia igual de unos 600 watts rms para un par subwoofer recuerden kws 1044 dbc subwoofer slim plano de alto rendimiento que teSlick lineano de alto rendimiento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!